Tienes una mirada que me encanta, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No tiene amigas, tiene puras conocidas Ella callaíta y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Cosas vienen, cosas van Todas pasan sin afán Ella me tiene de fan Y ver feliz es su plan Entrega lo que le dan Buena y mala y llengan Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz En un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas cerrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Te viste y cartiel De arriba a abajo pa' que lucas La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesar mi ex Si solamente somos tú y yo 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 En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llenas de besos Lo malo que me encanta con exceso DJ Tony Pesino Y verás Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz En un mundo de guerra Solo tú me das paz Tú me resaltas Tú me dejas de rolar entre tus lagas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me resaltas Y yo Tú me resaltas Tú me resaltas ¡Gracias!